Te necesito, como las flores al jardín Como el pájaro a su nido, así te necesito a ti Te necesito, como las flores al jardín Como el pájaro a su nido, así te necesito a ti Quiero que entiendas, que te amo y tanto y sin duda Lo que por dentro estoy sintiendo Ya no la puedo ocultar Una dueña de mi vida, ¿quién me atrapa? Si es que llego a tropezar De toda la más hermosa eres tú Por eso vives en mi mente Tú lo más tierno del mundo Con esa sonrisa me haces tan feliz Te necesito, por favor, nunca te vayas No me dejes solo así Y sí, es la descendencia Quiero que entiendas, que te amo y tanto y sin duda Lo que por dentro estoy sintiendo Ya no la puedo ocultar Una dueña de mi vida, ¿quién me atrapa? Si es que llego a tropezar De toda la más hermosa, ¿quién me atrapa? Estoy feliz Te necesito, por favor, nunca te vayas No me dejes solo así Te necesito, por favor, nunca te vayas No me dejes solo así Te necesito, por favor, nunca te vayas Te necesito, por favor, nunca te vayas